Me alegro que ahora sufras y te humilles ante ese gran amor ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues la fiesta en esta ocasión si se puso muy muy interesante Dice que aquí podemos ver como están todos bien enfiestados Lupillo ya tenía unas copas encima entonces le fue súper bien Ahí tenemos el primer error de la producción Según ellos cubren las cervezas muy bien para que no vean de qué es Y chequen nada más que dice aquí Modelo Bueno para los que tenían la duda pues los famosos toman cerveza modelo Y pues ahí vemos como están bailando reggaetón Por lo regular Lupillo no baila reggaetón Entonces les pusieron una canción de Snoop Dogg Y él se puso a bailar como nunca Y es que Lupillo Rivera ya está un poco borracho Y por ahí dice Clovis que obviamente ya borracho que seguramente ya le gustó Maripilli Aunque sabemos que no Pero bueno ahí podemos ver a esta Ariadna Bailando ahí con Lupillo Esta Ariadna yo siento que en el fondo a Lupillo si le gusta Ariadna Seguido le anda pidiendo besos le anda diciendo que Por ejemplo recientemente le dijo que la salvaba si le daba un beso Y así le has lanzado ciertos comentarios Ah también cuando estaban jugando lo de la divina quien Que se ponía la venda en los ojos Cuando se la puso Ariadna Dijo en la de pero besos no Y Lupillo dijo en la de no Entonces ahora yo si juego Cuando antes no quería jugar ese juego Entonces le ha lanzado muchas indirectas Pero no se ha dado absolutamente nada Ahí podemos ver a la divasa y a Ariadna Están muy concentradas en este baile Y Lupillo se queda en la de que estoy viendo aquí Y se le queda viendo a Ariadna como está ahí bailando Pero bueno ella después se levanta y comienzan a bailar ahí parados Y vaya que la divasa se intensifica mucho con este tipo de canciones Literal se quedó trabada ahí la divasa Y todos se sorprendieron De cómo la música se le mete a la divasa Y la transforma Pero bueno esto es lo que está pasando aquí en la casa de los famosos Aquí podemos ver Ahí vemos a Ariadna Echando problema por su cerveza cuando la tenía ahí enseguida Pero bueno continúan bailando aquí en la casa de los famosos Vaya que en esta casa si la mayoría baila En la temporada pasada no todos lo hacían Pero en esta ocasión si ahí vemos a Lupillo Ellos parecen los papás de ahí de la quinceañera Viendo cómo bailan Pero bueno continuaron bailando aquí los famosos La divasa dándolo todo como siempre Y como les digo que a ella no le da pena absolutamente nada Y baila muy muy bien la verdad Ahí vemos cómo el día de hoy se limaron las perezas entre todos Con respecto a que ya no hay rivalidades Ya están todos muchos más tranquilos Y pues ya bailan todos contra todos La semana pasada estaban muy distribuidos Y en esta ocasión ya no Vamos a la divasa Que como les digo siento que hasta fue ya el espectáculo de esta ocasión Ahí vemos cómo está bailando junto con todos los demás Y llega el momento más esperado Ya vemos cómo comienza a bailar Lupillo Rivera Las de Snoop Dogg que son las que más le gustan Y pues está ahí bailando con todos Ya después pusieron otras canciones que ya no bailó Pero los demás sí continuaron bailando Ahí vemos a este Clovis bailando como nunca Ahí en la casa Y ahí vemos también a Leska A todo el cuarto agua bailando Y aquí viene lo interesante que es cuando canta Lupillo Rivera Aquí siguen bailando todavía Pero llega un momento en el que la jefa pone música de Lupillo Rivera Fue después de esto Y es cuando le toca cantar Y todos se emocionan al verlo Porque literal canta muy muy bien También tomemos en cuenta que Lupillo ya estaba borracho Pero lo hacía con gran sentimiento Y bueno sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video